Bueno, dentro de los hospitales se vive que no hay agua, no hay el correcto manejo de lo que es el higiene por la misma falta de este suministro tan importante del agua. De hecho, para nadie es un secreto que, por ejemplo, en el hospital clínico universitario hay más de un año que no tienen agua. Entonces, yo me pregunto cómo haces tú para manejar lo que es la situación del control de lo que son las enfermedades intrahospitalarias. Porque como tú, como profesional de enfermería, si atiendes a un paciente, lo que nos enseñan a nosotros es que inmediatamente tienes que hacer el lavado de manos. El lavado de manos es universal y si no hay agua, ¿cómo te haces? ¿Cómo te lavas las manos? ¿Cómo eliminas de ti lo que son los gérmenes y las bacterias?